Estamos con Fernando Matamala, capitán de tiburones. Hola Fernando, ¿cómo te va? Hola, muy buenas. ¿Cómo te sentiste hoy día en la cancha? Mira, me sentí súper bien, bueno, los primeros 20 minutos, pero después de una lesión, una lesión casi terminando el primer tiempo, me tuve que abstener a no seguir jugando, para no seguir produciendo un poco más el gatillazo más en el tirón que recibí en la vierna. Bueno, han pasado varios años que yo dejé de jugar, ahora recién con tiburones me estoy reencontrando de nuevo con el rugby, y nada, perdimos, pero vamos con la frente en alto, que nos paramos a un rival que siempre ha sido poderoso, su small, su rack, su scrum, siempre han sido fuertes, pero lo importante es que nos vamos con la cabeza bien en alto, y aprendimos otra cosa más hoy día, que nos llevó a ser un poco más unidos como equipo, ya no es como un equipo a la tonta, ya nos estamos afiliando bien, de manera que nos estamos conociendo como amigos. Perfecto. ¿Usted en este momento está rebutando nuevos jugadores? Solamente nosotros hacemos la invitación días martes y jueves, para que la persona que quiera ir a entrenar, vaya, hay buena disposición de los profes, que es Gonzalo, de Delver, que es el preparador físico, y de parte de toda la gente que es antigua en el rugby, nosotros podemos enseñar lo más que podamos. Perfecto. Pero en sí, bueno, tú sabes que acá el rugby es un ambiente familiar, de amigos, y eso es lo que nos tiene que perder. Perfecto. ¿Y dónde están entrenando ustedes? Nosotros entrenamos en la cancha del Naval, en Talcahuano, en el Estadio El Morro, ahí entrenamos los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Perfecto. ¿Qué es lo que más a ti te gusta del rugby? ¿Qué es lo que te hace vibrar? Mira, a mí lo que me hace vibrar, bueno, todo, es como, es mi pasión, siempre ha sido mi pasión. Siempre ha sido mi pasión el rugby, los juegos de chicos, empecé en Santa María jugando, en la Universidad de Santa María empecé con un buen entrenador que fue Juan Frit. Fueron buenos entes, me enseñaron de todo, todo lo que yo demostré hoy día en la cancha me lo enseñaron ellos. Así que un saludo, si es que ves, Juan Frit, Christian Frit, igual elijo, un saludo fraterno para ustedes dos. Buenísimo, Fernando, muchísimas gracias. Vale, gracias.